La bella Aleida Núñez volvió a protagonizar un escándalo, pero no por las vinculaciones amorosas con Adame ni con Carlos Marín de 2Divo, sino por una imagen donde luce un impactante derriere en un casi encarnado atuendo. Aleida goza de compartir cientos de instantáneas donde muestra sus exuberantes curvas que han hecho que diversos caballeros caigan a sus pies. La cantante y actriz, de 36 años, busca mantenerse vigente en la industria del espectáculo, donde ha cosechado grandes éxitos tras su incursión en novelas como Mañana es para siempre, hasta el fin del mundo, cuando me enamoro, destilando amor, entre otras. Aunque no es el único medio donde ha cosechado júbilo, pues también en redes sociales se ha convertido en una de las actrices más buscadas y seguidas, tan solo en Instagram tiene más de 900.000 seguidores. Núñez ha ganado seguidores, gracias a las candentes fotografías en las que aparece enseñando sus curvas, y hoy volvió a subir otra de esas sexys postales. En la imagen aparece portando un ceñido vestido color guinda que dejó a miles con la boca abierta debido a la despampanante belleza que derrochó. La parte sensual del outfit es protagonizada por la candente abertura en la pierna izquierda que deja ver los comienzos de su abultado cabús. La imagen obtuvo más de 30.000 me gusta en menos de 3 horas y cientos de comentarios que destacan su belleza, muchos de ellos, subidos de tono. Algunos de ellos fueron los siguientes, serás convertida en un mujeron, sí. Qué hermosura se ve muy bien amiguita y muy sexy y esa mirada encantadora que enamora preciosa. Sí, te amo mamacita eres como un sueño. Tal parece que las declaraciones que el vocalista de 2 Divo hizo sobre ella poco le han importado a Leida, pues luce más bella que nunca y, aunque se encuentra libre, no considera que sea necesario tener una nueva pareja. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba a Leida Núñez, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.